Bienvenidos a nuestro informativo inmobiliario donde cada semana les mostramos las mejores ofertas del mercado de la mano de los ángeles activos inmobiliarios. Hoy nos acompaña Ángel García. Le saludamos y pasamos ya a conocer el inmueble que nos tiene preparado para hoy. Ángel, cuéntanos. Muchas gracias Eduardo. Hoy les presentamos un extraordinario inmueble en el distrito de Chamberí. Ángel, conocemos ya el barrio Chamberí, pero ¿dónde se ubica con exactitud? Está localizado en la zona del nuevo ministerio Río Rosas, en uno de los mejores edificios de la zona. Pues si te parece, vamos ya a conocer sus dimensiones y distribución. ¿Cuántos metros tiene y cómo están distribuidos? Tiene 135 metros cuadrados. Originalmente tenía cuatro dormitorios, pero actualmente tiene tres, ya que uno se unió al espacio de la cocina para generar un espacio de casi 24 metros cuadrados distribuidos entre cocina, lavabo y un comedor tipo office. También cuenta con tres cuartos de baño, un aseo de invitados, otro común a los dos dormitorios secundarios, que cuenta con una bañera y uno para la habitación principal que tiene ducha doble en el dormitorio en suite. Todos ellos, Eduardo, son baños completos. Tres baños completos, tres dormitorios, la cosa pinta muy bien. ¿Qué más características especiales nos puedes contar de este piso? Se trata de un edificio construido en 1979, tiene un portal representativo, es un edificio emblemático, de lujo, con portero físico las 24 horas y también, lógicamente, tiene un jardín interno con fuentes, mucho espacio abierto, ascensor y, muy importante, una plaza de garaje en el mismo edificio con acceso directo. Pues ya lo sabemos todo. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con vosotros las personas que estén interesadas en obtener más información o en visitar este piso? Pues, Eduardo, es muy sencillo. Las personas a las que les interese este piso, que lo quieran visitar o simplemente que necesiten saber más datos sobre el mismo, pueden llamarnos al teléfono que aparece en pantalla, el 91 635 8034, y nuestro departamento comercial les atenderá con mucho gusto. Además, Eduardo, es importante explicarle a los espectadores que si alguno está interesado en vender su piso con nosotros, puede llamarnos a este mismo teléfono que les repito, el 91 635 8034, y estaremos encantados de ayudarles. Pues ya lo saben, si están interesados en comprar un piso o en vender el suyo, hágalo con la ayuda de Intereconomía Televisión y estaremos encantados de ayudarles. ¡Gracias!